Cuando entramos al agua, por ejemplo, con un concepto de ¿Vamos a hacer aéreo? ¿Vamos a hacer ray to ray? O sea, sabía que íbamos a hacer aéreo, pero como que no me concentré en la técnica Estoy seguro que aunque no lo hayas pensado tanto Porque tú, esa técnica sí que la tienes en condiciones más pequeñas ¿Qué pasa? Que cuando te tales un poco de tu zona de confort Exacto Van a salir muchos fallos que normalmente no cometes Porque estás fuera de tu zona de confort Donde cuesta más pensar, cuesta más hacer las posturas Porque estás más pendiente de la ola, de no hacerte daño por el riff Y lo que hace falta ahí es que haya como más repeticiones en esas circunstancias Para que tú acabes estando cómodo y acabes sacando tu estilo de verdad Que es por eso que no las potentes Mucho que tú entrenes tu técnica y demás Tienes que entrar en esas condiciones y darle un poco de frecuencia Obviamente, por mucha frecuencia que le des Si no tienes idea de la técnica, no te va a salir Muchísima gente que lleva 10 años esperando las potentes Y no tienen estilo tubeando, no tienen estilo haciendo maniobras en secciones más grandes ¿Por qué? Porque no tienen técnica Nunca lo han entendido